Lo que te resta de vida yo te voy a acompañar Sácate una gran sonrisa, mi objetivo principal En verano caminar juntos en la arena del mar Y acumular historias pa' no futuro contar Todas las aventuras, mil noches de locura Que contigo yo pueda pasar De esta vida tan solamente es lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Y lo que me resta de esos trescientos es el principio de hoy Quiero pasarlo entre ti Y somos las reales de la arena Cada segundo a tu lado lo voy a disfrutar